¡Suscríbete al canal! Dios te bendiga mi hermano, hermano, gracias por estar una vez más con nosotros, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, una bendición, recibe una bendición de parte de tu iglesia de Cristo en el INSS Central Los Ángeles, en esta oportunidad estamos aquí los hermanos Flores, tu amigo y hermano Eduardo Flores y me acompaña esta oportunidad mi hermanito Jesús Flores, Dios te bendiga mi hermano Jesús. Es un programa más de clama a mí, sabiendo que la palabra del Señor nos enseña que dice clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces es muy importante que el clamor, el clamor por medio de su palabra, por medio de la búsqueda, mi hermano Eduardo. Así es hermano, nos puedes encontrar a través de Facebook hermano, la dirección de nuestra iglesia va a estar apareciendo en pantalla, el número de teléfono también, repórtate hermano en YouTube, en el INTV tenemos también lo que son las bibliotecas, estamos en esta oportunidad viendo lo que son los reyes del alma, verdad. Y si estás interesado en conocer un poco más de los temas anteriores, ya ahorita nos toca la oportunidad con mi hermanito Jesús de dar el número 16, verdad. Y si quieres tú conocer más desde el primero hasta el 16, si estás interesado en ver qué es eso de los reyes, qué es eso aquel que intenta gobernar por el lado de nuestra antigua vida, de nuestra antigua manera de vivir hermano, puedes ingresar en lo que son, verdad, en la biblioteca en YouTube y seguirnos a través de Facebook, mándanos un mensaje reportándote en donde te encuentres y va a ser una bendición. Pues nosotros estamos basando estos estudios hermano, una vez más en el libro de Josué, verdad, 12.1 en adelante, donde habla y dice que Dios les dio a través de, que Dios les dio ya la tierra, verdad, para gobernar, pero ellos tienen que pararse y luchar prácticamente. Si ustedes me acompañan, por favor, el libro de Josué, 12, amén. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arón hasta el monte Hermón y hasta Araba al oriente. Entonces, está hablando hermanito Jesús de ciudades, de reyes que derrotaron, pero ellos pusieron de su parte y siempre cabe recordarle que esa es nuestra lucha como cristiano, hermanito, hermanito que nos está viendo, hermanito Jesús, nuestra lucha del día con el día, derrotar esos reyes que se minimizan si seguimos la voz del Espíritu y se maximizan si no le ponemos atención a lo que es el Espíritu Santo. Amén, claro que sí. Es interesante ver cómo de alguna forma dice que Dios ya le había dado esa tierra prometida, esa tierra donde ellos iban a habitar, pero sabemos que ellos tomaron la tierra, pero ahora tenían que limpiarla. Le tocaba de alguna forma limpiar todo aquello que estaba ahí, todo lo que no agradaba al pueblo, todo lo que no era parte del pueblo, tenían que sacarlo. Lo mismo ahora que a nosotros ya nos metieron a esa tierra ya por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, ahora nos dieron esa entrada al cielo, ahora somos nueva criatura. Pero ahora lo que Dios quiere por medio de esos estudios, por medio de su palabra, quiere que nosotros ahora despojemos todo eso. Así como hemos mirado, todos estos estudios vienen de una derivación desde que Moisés, Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y lo llevó por el desierto, ¿para qué? Para descontaminarlo de todo lo que llevaban de Egipto. ¿Para qué? Para que les entregaran esta tierra. Pero entonces ya descontaminados les dieron la tierra, pero ahora ya tenían ellos, vamos a decirlo, que la fuerza para pelear con estos reyes. Entonces es interesante saber cómo, de alguna forma, dice Josué 12, 16, dice, y el rey Betel era otro rey que estaba ahí. Y vemos que Betel quiere decir casa de Dios, pero como vemos que es en el sentido contrario, en el sentido de que ese rey se estaba oponiendo, entonces vemos que es una casa de Dios falsa, una casa de Dios que era contraria. Ahora nosotros podemos ver que puede ser una puerta, dice, una puerta hacia el cielo, pero falsa. Que tal vez nosotros estemos creyendo que vamos a ir al cielo, pero en realidad es una puerta que nos lleva a otro lugar. Entonces vemos que este rey representa, dice, una casa o un cielo falso. Así una de las cosas que nosotros vemos como Jacob también le da ese nombre al lugar donde Dios le dio un sueño, donde Dios lo visitaba también, Jacob le dio ese nombre a ese lugar y vemos que ese lugar quiere decir casa de Dios, una casa de Dios que de alguna manera vamos a decir, decirlo es real. Entonces podemos ver los dos ámbitos, los dos parámetros, desde una casa de Dios falsa a una cosa de Dios verdadera. Amén. No, sí, es bien tremendo y si el tiempo nos lo permite vamos a poder desarrollar un poquito más eso de lo que dijo el hermanito Jesús, verdad. No se espanten si ustedes escuchan el nombre de Telly, vamos a ver por el lado un poquito, verdad, porque vamos a ver cómo fue que cambió eso, porque si ustedes nos acompañan vamos a leer lo que es el libro de Génesis 28, vamos a leer el 11 para poder entender el 12. Entonces viene 28, 11 y dice y llegó a un cierto lugar, está hablando de Jacob, verdad, vamos a leer el 10, dice salió pues Jacob de Berseba y se fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya se había puesto el sol y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza y se acostó en aquel lugar. En el 28, 12 dice y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice y en el 13 dice y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, en la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia y así sigue, más adelante vamos a leer lo que él contesta. Pero para detenerme aquí, hermanito Jesús, decías algo bien tremendo antes de desarrollar el tema donde mi Señor nos da la tierra, pero nosotros tenemos que levantarnos y seguir buscando, seguir derrotando eso. Lo tremendo es de que él estaba, si ustedes ven, él salió de Berseba y pasó a un lugar y dice que se durmió. Bueno, punto número uno, agarró una verdad y se la puso sobre su cabeza como almohada. Pero viene mi Señor y lo que le dice es en la tierra donde estás acostado yo te daré. Pero esa tierra ya tenía nombre, esa tierra ya estaba poblada y él, pero él dijo, pero te la daré a ti y a tus descendientes. Entonces, miren, entonces vine, vino en el 15 y dice, y he aquí, yo estoy contigo y guardaré por donde quiera que fueras y volveré a tratar a esta tierra porque no dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. En el 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero miren el 17 dice, y tuvo miedo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó y se levantó de mañana Jacob y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la sopor señal y derramó aceite sobre ella. Y dijo, la llamaré por nombre Betel, aunque era el nombre que le habían puesto a la ciudad de primero. Entonces, esa ciudad ya tenía nombre y se llamaba Luz, pero él vino y a raíz del acercamiento, de la visión que tuvo con Dios, vino y le cambió de nombre. Pero ahora la pregunta hermanito Jesús es, ¿por qué cuando él se despierta, él dice, cuán terrible es este lugar? Si al principio él había dicho que Jehová lo había visto y que Jehová estaba ahí, él no lo sabía. Y él había dicho, cuán terrible es este lugar. Entonces, ahí es donde entra el lado, la puerta, la puerta que hablabas del lado negativo. Porque entonces, si se llamaba Luz ese lugar antes y él declara que era terrible, entonces ahí está la puerta dimensional, hermanito Jesús, donde se está hablando de la puerta falsa. Y después viene y él le puso por nombre y se vuelve a la puerta, hermano, real, que es la de Cristo, ¿verdad? Amén, es interesante ver cómo esta ciudad, como usted decía, como decía aquí la palabra, ya tenía nombre, ya tenía habitantes. Y dice que los que habitaban ahí eran los filisteos. Y el significado de esa ciudad, que era un lugar de luz, dice que significaba falsedad y mentira. Entonces, donde llegó a Jacob, de alguna forma, es el lugar que cuando él la miró, miró algo terrible, algo miró en esa misma ciudad. Entonces, en esa misma ciudad hay como dos parámetros. La puerta, lo que usted decía, la puerta falsa y la puerta verdadera. Pero entonces, ahora nosotros vemos que en esa casa vamos a encontrar dos ángulos, vamos a encontrar dos puertas, del lado negativo y del lado positivo. Amén. Y ahora nosotros sabemos quién es nuestra puerta para nosotros. Amén, Cristo. Cristo Jesús. Jesús, recordemos que aún la palabra del Señor nos enseña, y yo me recordaba lo que dice Deuteronomio, donde dice Dios, dice, yo te pongo delante de ti el bien y te pongo el mal. Amén. Entonces, podemos ver que... Escoger, ¿verdad? Escoger, a que nosotros, Dios nos da el libre albedrío, ¿para qué? Para que nosotros podamos escoger por qué puerta, por qué, a qué lugar queremos estar. ¿En qué? Porque muchas veces podemos estar levantando, creyendo que estamos en casa de Dios, pero es una casa de Dios falsa, donde no está Dios realmente. Y eso lo podemos ver allá afuera. Allá afuera muchos... Si usted le pregunta, la mayoría, vamos a decir un 95% de la humanidad, dicen que creen en Dios, que ellos se van a ir al cielo. Todos se quieren ir al cielo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué puerta quieren entrar? Muchos no escogen la puerta verdadera, sino quieren entrar por una puerta falsa. Y realmente, tal vez, las dos puertas puedan ser igual. Aparentemente, la vista de esas dos puertas pueda tener las mismas chapas, el mismo espejo, la misma puerta de madera. Pero cuando la abres, una va para arriba y la otra va para abajo. Y eso es tremendo, porque podemos ver aún nosotros como cristianos, ¿dónde estamos? ¿Qué puerta estamos? ¿En qué casa estamos? Muchas veces podemos estar levantando culto en nosotros según culto a Dios, pero como dice la palabra, ni nuestras oraciones pasan del techo. Y eso es algo interesante, que este rey, vamos a decir, como estamos viendo los reyes en el alma, que de alguna manera nos pueden estar metiendo en una falsa. Porque a veces, y de alguna manera, a veces hasta en nosotros nos ha pasado, que venimos nosotros con una cara de alegría, pero por dentro a veces venimos heridos. Y eso nos lleva a levantar un altar a Dios, que tal vez en nuestro corazón ni siquiera está ese deseo o ese anhelo, sino nada más lo hacemos por inercia. Porque lo que está a la par lo hace, ¿verdad? Amén. Y como dice nuestro pastor a veces, a veces nosotros estamos en la casa de Dios, pero estamos pensando, dice, en las muelas del gallo, que ni el gallo tiene muelas, ¿verdad? Y es algo que nosotros podemos ver que este rey, de alguna forma puede estar engañándonos, pues en cualquier sentido, en cualquier momento. Ver lo falso, ¿verdad? De la situación. Amén. Y vemos las actividades de Jacobo en ese momento. Él no reconoció que era puerta de Dios, ¿verdad? Sino que antes puso, como vimos, la puerta en su cabeza, y después él dijo, entonces esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y como decía mi hermanito Jesús, no todas las puertas te llevan al cielo, hermano. Vemos en Juan 14, 6, donde miren lo que dice mi Señor, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es, miren cómo dice, por mí. O sea, para pasar por medio de él. Y pasar, y es figura de una puerta, literalmente, porque, hermano, si todo es una puerta, es para que alguien pase de un lado a otro, para salir de un ambiente a otro. Entonces, dice mi Señor que nadie va al Padre si no es a través de él, a través de esa puerta que es Cristo. Entonces, vimos cómo, y hermano, y figura de Cristo, no podemos hacer nada sin poner a Cristo de primero. No podemos, hermano, formar, es como el ejemplo que tenemos en Mateo 7, 24 y 25, del hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Las alabanzas bien bonitas para niños que hay. Hermano, no se puede construir algo estable abajo de la roca, tiene que ser arriba de la roca, en Cristo Jesús. Y vemos, y a mí, lo que a mí me impactaba, hermano, hermanito Jesús, es que yo estaba viendo, y mi Señor es bien tremendo, porque Él viene y Él es piedra, que forma piedra de simiente, hermano, donde ya toda la vida uno tiene que edificar en Cristo. Pero también dice que es piedra de tropiezo a través de la palabra, y es lo que decía mi hermanito Jesús hace un rato. Él decía, ¿cómo nosotros podemos estar aquí en la palabra? ¿Cómo nosotros podemos estar aquí en el servicio? Y no nos damos cuenta, hermano, de que en verdad, en verdad la palabra tiene que hacer una obra en nosotros, y nosotros estamos más pendientes, hermano, de que la palabra haga la obra en el que está la palabra y no en nosotros. Porque mire lo que dice Primera de Pedro 2, 8. Viene y dice Primera de Pedro, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice la palabra. Entonces, hermanito Jesús, ¿cómo nosotros, ese rey, mete esa falsedad en nuestra vida en el momento de recibir la palabra? Y nosotros venimos a, en lugar de edificar sobre la roca, venimos a tropezarnos en la roca que tenemos que edificar, porque la palabra dice que nosotros, ese rey, en esa falsedad, en esa mentira, hace que nos volvamos desobedientes a la palabra. Amén. Por eso es importante saber que Cristo dice que es la verdadera puerta donde nosotros entramos, porque la palabra de Dios dice que Él es la puerta de las ovejas. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros, como ovejas de Dios, como ovejas de su prado, tenemos que entrar por esa puerta. Tenemos que, de alguna manera, el Señor nos dice, dice que Él está a la puerta y llama. Entonces, como que al entrar en esa puerta nos vamos a encontrar con Él. Y es interesante, amigo, hermano, tú que nos miras, tú que estás al otro lado, nos estás escuchando, pues, tal vez tú estás ahorita con ese dilema. Estás pretendiendo buscar a Dios, tal vez tu anhelo, tu deseo es querer caminar con Dios. Tal vez tú te preguntas, ¿cómo le hago para buscar a Dios? Tal vez tú dices, ¿cómo le hago para estar en una iglesia? Yo quiero congregarme. No necesitas, tal vez, que alguien te motive. Pero déjanos decirte hoy que hoy es el día, hoy es tu oportunidad de que tú puedas entrar por esa puerta. Tal vez has tomado la puerta, el camino que no es. Tal vez la puerta que tú estás, en la que tú entraste, has visto mucho tropiezo, has visto muchas cosas que te han dañado. Y en vez de que haya una restauración, en vez de que haya una sanidad, pues, sientes que te estás hundiendo más. Santo Dios. Hoy te decimos que hoy hay oportunidad de que tú te regreses y vuelvas a tomar esta puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si tú abres tu corazón hoy, si tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, Él va a entrar, Él va a entrar y dice que Él va a estar contigo todos los días, hasta el fin. Y entonces es algo que nosotros podemos ver como la importancia de que ahora nosotros, dice que pueda haber un cambio en nosotros, para que nosotros, tal vez tú, por años, por tiempo, has querido dejar algo, has querido cambiar tu carácter, has querido cambiar tu personalidad, has querido aún que cambie tu esposa, tus hijos. Y no lo has podido ver. Pero para eso necesitas, de alguna manera, entrar primero a esa puerta. Entrar, ¿para qué? Para que esa falsedad, esa, como vimos que Betel, en la ciudad esta que le pusieron Betel, también había una falsedad, una, había algo que era todo lo contrario. Tal vez eso pueda estar en ti. Tal vez eso pueda estar que todo lo que tú haces, tal vez podría ser bueno para ti, pero para Dios no. Y eso es algo que Dios, de alguna manera, todo lo que ahora en ti está, todo lo que ahora, tus deseos, tus anhelos, puedes ponerlos a los pies de Jesús. Amén. Puedes ponerlo, de alguna manera, en sus manos y que Él, de alguna forma, pueda quitar todo eso y pueda ponerte la verdad en ti, en tu corazón y así empezar a caminar. Así como Jacob, como veíamos que dice, como usted decía que Jacob, lo primero que hizo es recostarse sobre la roca. Amén. Y sabemos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde vas a descansar tú? ¿Dónde quieres descansar? Hablando en el sentido espiritual, aún en lo material, en lo físico, aún Dios puede descansar en Él. Él dice que Él ha muerto, Él ha pagado por cada una de nuestras heridas, Él ha pagado por cada una de nuestras emociones, hablando de nuestros pecados, Él ha pagado por cada una de nuestras dolencias. Amén. Entonces, en Él, en esa puerta, nosotros estamos seguros y podemos tener la confianza de que vamos en camino correcto. Amén. No, se ven tremendo. Y, hermanito, Jesús decía algo bien impactante, ¿verdad? Puede ser que tú estés en la iglesia y que digas, hermano, pero si yo llego a la congregación, hermano, pero si yo busco, pues yo creo que estoy bien. Yo creo que, pues, ahí vamos y que, pues, lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y yo quisiera compartirte unos versículos. Primera de Corintios, hermano, diez. Entonces, miren qué tremendo. Volvemos. El hermanito Jesús dijo, la roca es Cristo, hermano, y la roca es Cristo y es la única solución el cual pueda quitar esa falsedad, esa puerta falsa y ese cielo falso, hermano, el cual nosotros creemos que sí es, pero a la larga nos damos cuenta que a través de la palabra que no. Miren lo que dice. Porque no quiero, hermanos míos, que ignores a nuestros padres que anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. En el cuatro dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque habían bebido desde la roca que los seguía y la roca es Cristo. Pero miren qué dice en el cinco. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, ellos creyeron estar bien dentro de la forma que era caminar bajo la nube, pasar el mar, hermano, y todo. Pero en el cinco dice, pero ellos tomaron de la roca espiritual que es Cristo. Pero dice, pero de lo demás no se agradó Dios. Entonces, hermano, vemos que si buscaron de él, anduvieron en la nube, tomaron de la roca, entonces vienen a la iglesia, vienen a los servicios, hermano. Incluso hasta algunas veces servimos, pero no hay un cambio en nosotros. Entonces, puede ser de que en el servicio y en la búsqueda hacia Dios, que si hay búsqueda genuina, tiene que haber un cambio. No agrademos en lo demás a Dios. Entonces, ahí entra también un ejemplo de lo que es la falsedad. Que nosotros pensamos que el venir a servir o a buscar de papá, eso es todo. Y ya, ya llegué a la iglesia, ya fui, ahora ya puedo venir y ya cargué una vez al año y ya todo lo demás viene. Ya pagué mis pecados, ¿verdad? Ya mis pecados fueron borrados y puedo seguir en lo mismo. No, hermano, porque esa es la palabra. Y de todo lo demás Dios no se agradó. Entonces, ahí está la falsedad oculta. Está la falsedad oculta porque ellos estaban, vieron, cruzaron el mar, pero de lo demás, de parte de ellos, no les agradaron a Dios, no agradaron a Dios. Entonces, vemos cómo es bien cierto de que estamos en la iglesia, hermano, pero hay una falsedad, ese rey de Betel, esa casa, ese cielo falso que no nos deja ver. Y el ejemplo claro, hermano, Jesús que no nos deja ver qué hay más allá. Segunda de Reyes, cuando habla Eliseo, ¿verdad? Segunda de Reyes 6.16. Y vamos a ver, hermano, que la falsedad no nos deja hasta cierto punto ver más allá de la palabra, ¿verdad? Segunda de Reyes 6, hermano, 16. Dice, él le dijo, está hablando Eliseo y contra los sirios, ¿verdad? Cuando el ejército quería venir y atacar contra ellos. Entonces viene y le dijo, en el 13 dice, bueno, en el 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú has hablado en cámara más secreta. Y él dijo, idi, mirá dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y él fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá, gente a caballo, carros, un gran ejército, las cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió a servir al varón de Dios. Y aquí el ejército que estaba sitiado en la ciudad con gente a caballo, carros, entonces el criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y en el 16 le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos y que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces la falsedad no deja que nosotros miremos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa falsedad, esa misma manera de vivir de nosotros, ese rey cuando toma posesión y quiere gobernar nuestra vida, no deja, no permite que nosotros miremos más allá de lo que nuestros ojos literal ve. Porque el criado, pues como no tenía ese conocimiento y ese don, ese llamado que tenía Eliseo por buscar de Dios, entonces vino Eliseo, no, no, no te preocupes, mira, que son más los que están con nosotros en contra de nosotros. A mí, hermano Eduardo, es precioso saber cómo de alguna manera también nosotros, si lo vemos en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nosotros mismos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos casa de Dios. Pero para eso de alguna manera en nosotros, si realmente queremos ser una verdadera casa de Dios, si queremos ser un verdadero templo de Dios, tenemos que tener unas características. Recordemos que Jacob dice que cuando estaba ahí en el sueño, cuando llegó a esa ciudad, de alguna manera llegó a una puerta dimensional, porque él tenía como relación con una dimensión espiritual, pero también estaba viendo a los otros donde decía que había temor y había cosas. Y era terrible, entonces vemos como una puerta dimensional donde está lo, vamos a decir, lo humano y lo celestial, lo santo. Entonces, pero ahora nosotros como cuerpo, como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo, en nosotros hay una puerta dimensional. Amén. Porque a veces de alguna forma nosotros en la búsqueda del Señor, cuando nosotros le buscamos, entramos a una dimensión, entramos a algo espiritual. Pero como dice, a veces nuestro pastor nos ha enseñado que a veces estamos en el cielo, pero a veces estamos en el suelo. A veces las cuestiones del mundo, las cosas que el proceso de la vida, el caminar del cristiano, por decirlo así, los momentos, las circunstancias, a veces nos hacen menguar y hacen que nosotros, en vez de que estemos en una dimensión, estamos viviendo terrenalmente. Estamos, algunos que están viviendo en la carne. Entonces, por eso ahora nosotros vemos que si nosotros queremos ser verdaderas casas de Dios, si queremos que la puerta siempre esté abierta de esa dimensión espiritual, tiene que, tenemos que de alguna manera tener algunas características. Y lo podemos ver aquí, como estamos viendo en figura de Jacob, dice que él se recostó primeramente. Amén. Como punto número uno. Amén. Entonces, como punto número uno, nosotros podemos ver que nuestra cabecera, ¿quién debe de ser? Cristo. Cristo Jesús. La aleluya, la roca. Pero no solo de noche. Sino de día y de noche. De noche, en todo tiempo. Y eso quiere decir que nosotros en todo tiempo estemos buscándole. Amén. Estemos sirviéndole, dice, que estemos de alguna manera para poder vencer a ese enemigo, tenemos que estar en todo tiempo que nuestro fundamento sea Cristo. Amén. Que no nos muevan de ahí. Otra de las cosas que nosotros vemos, que cuando esta puerta del cielo se abre, dice que por medio, se puede abrir por medio de visiones, de sueños, de éxtasis, pero para que tengamos ese éxtasis, tiene que venir la unción. Amén. Una comunión, ¿verdad? Y para que venga la unción, previamente tiene que haber una comunión. Una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que pueda bajar la unción, así como hacía Moisés, cuando en el tabernáculo dice que él hablaba con Dios como un amigo. Y de ahí bajaba la nube, bajaba la gloria de Dios. Y es algo que nosotros podemos ver. También dice que en nuestra visitación debe de ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin ese formato, en ese orden, sin que un ejemplo no se vaya a parecer ahí un santo o la virgencita, ¿verdad? Porque ahí ya como que la palabra no lo encontramos ahí. Entonces, son características que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque aún en sueños o en visiones también nos podrán querer confundir. Amén. Como lo podemos ver en Daniel, cuando Daniel, pues Daniel era un hombre donde soñaba, donde le hablaba a Dios, a un punto donde aún cuando le habló a este rey, le habló y mandó a traer a Daniel para que le descifrara lo que Dios le había avisado. Vemos cómo Dios puede aún hablar en sueños, mi hermano Eduardo. Así es, mi amado, hermano. Entonces, punto, lo más principal es poner la cabeza en Cristo Jesús todo el día, ¿verdad? Esperad, esperad en el Señor. Esperad, esperad en el Señor.